Reconocimiento a los personajes populares de la vida cotidiana en Tuxpan Jalisco Lucía Morán Reinaga y Lucio Campos López Lucía Morán Reinaga, 90 años, nativa de aquí, de Tuxpan Jalisco Ella comenzó a vender en el centro, pero como yo trabajaba, ella vendía lotes Yo trabajé mucho tiempo en las ordeñas con Demetro Chúa Aquí ella se dedicó mucho a vender porque yo casi no vi en el campo Ese fue mi destino en el campo Desde 1945 yo viví en un rancho Y aquí vine ya, desde entonces los que están en 1945 Y hasta ahorita estamos aquí Trabajé yo con su papá Trabajé yo en la labor, le ayudé de chiquillo Y aquí me quedé Cuatro hijas y tres hijos Para sostenernos pues, porque él quería lonche y no había de dónde agarrar Yo voy a vender un poquito que nos dé para las tortillas pues, para sus lonches Tenimos un señor que vendía, no era de aquí, era de Cujimaxán Nos vendía el lotes, pero nos lo mandaron por express Y un señor que tenía un carretón, por ahí va a ir a recibir la carga Y allí donde está el banco, estaban las ventanitas Estaban unas puertitas, unos cuartitos Allí, este, rentábamos Allí rentábamos para alzar el reloj Para comprarlo, para vender Nos venimos para acá Porque, nos venimos para acá Porque él se fue a apurar un rancho A Guadagnar, a Armería Y yo me he venido aquí Aquí viviendo a la vuelta Entonces mi papá y mi mamá Compraron a él, era solar aquí Aquí era orilla Y mi mamá le dijo a mi papá Vamos a dar el terreno a sus hijos Dice, para que no vayan torando O nos van a andar rentando Van a tener a sus hijos ¿Quiénes los van a tener? ¿O nos van a andar de un lado a otro? Y mi papá dice, bueno, lleven cinco metros Y ya, 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 después, este, hizo adobe Y ya pintamos aquí Era pura bobby Seguimos vendiendo, pues, para mantenernos Ya, que ya, 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 nos ayuda Para, nomás, para comer nosotros también Alrededor, eran, eran barras De pura, de pura ladrillo Y con los arquitos de, los muritos Le ponían, este, candiles Para, en vez de focos Porque no había luces Y, nomás, unos candiles alrededor De ahí, delante Aproximadamente, 100 en la tarde 100 en la mañana En la mañana, a las cinco de la mañana O nomás el día domingo Es cuando se vendía más Dos veces al día Con ellos, pero ya Pero eran baratos, pues Dos, a peso Exactamente como 50 50 años aquí Porque allá, pues, como digo Allá vendíamos Pero dejamos un tiempo Porque yo me fui a trabajar la ordeña A las cuatro de la mañana Pero también vendió Ella, antes, caña En el centro Ya comenzó con su comercio Ya después agarró el elote Ella, ella lo preparaba Allá, todo a ella Cuando él, yo iba a trabajar Me mandaba a las cuatro O a las tres Para quebrarme y tamal A canillas en la mitad De quebrarme y tamal Para echarle su lonche Lo único que se cose Al día El día que llegas Se cose Eso es lo que hay Para no ser Rezagados Por eso Eso es lo que hay En esto Por eso son tan sabrosos Porque no les echamos nada Esas cosas Invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños En mi oído Y déjame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia Que me haga sentir bien Ay, ven y cuéntame una historia ¡Gracias!